Si le adelantaron algo Hasta el capítulo 4 Usted dijo Ya A ver, vamos para terminar Ustedes estaban bastante adelantados Porque Se nota que han recibido el apoyo El apoyo de Aquí falta el índice Ya les enseñé a hacer el índice Aquí por ejemplo Aquí miren Aquí pon A ver, insertar Índice ¿Dónde era? Referencias Diseño ¿Dónde era insertar índice? En referencia Creo En referencia Y ahí poner Habla de contenido ¿O no? Ah, sí Habla de contenido Título 2 Título 3 Así más o menos Ya, pero mira No está Entonces ¿Qué pasa? Esto de aquí No está listo No está No está configurado Esto, por ejemplo Esto Así, ¿no? Modificar Aquí configuran ustedes Nombre Título 1 Estilo Párrafo Estilo basado En Aquí Aquí escogen el tamaño Tamaño 14 Negrito Centrado Ya Cuando van a formato Párrafo Aquí ven Unos 5 Centrado Correcto Entonces Aceptan Y ya sale ¿No? Ya sale Si te vas a tu tabla De contenido Actualizar tabla Toda la tabla Ya Y así Este es Jerarquía 2 Jerarquía 2 Quiere decir aquí ¿No? Modificar Aquí le pone Título 2 Título 2 Ya Esto es Times También Pero tamaño 12 Color Automático No cursiva A la izquierda Sin Sin Sangría Nivel 2 Ninguno Ninguno Espaciado Uno Cinco Anterior Nada Cero Ya Aceptar Entonces así ¿No? Por ejemplo Uno Uno Y la misma Jerarquía de Títulos Ese El Uno Dos También Entonces Le ponemos Aquí Ya Este También Tiene La misma Jerarquía Uno Tres Así Aquí le falta La El No han hecho Pues el capture El capture Claro pues El mapa De google earth Ay muchachos Que lo borraron ¿Ginero? No 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 ¿Dónde está el municipio? Este es el municipio, creo, ¿no? Sí. No, este es el municipio. Este es el municipio y aquí está su edificio, ¿no? ¿O cuál es su edificio? Este de la esquina. No, el que está más allá es... Este de acá. Este de la administración, este. Ah, ese, ese. Ese es Crillón. Ya, ese es Crillón. ¿Y el otro edificio? Ese, ese está por... Este está por acá, dos cuadras para arriba, ¿no? ¿Cuál era la dirección del otro? Ya le vuelve, dale, espera uno. Está en Gabriel José Aluque. Edificio Crillón. Correcto. Aceptar. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Gabriel José de Aluque. Luque y... Y Pedro Carbo. Luque y Pedro Carbo. Entonces, este es Pichincha, Pedro Carbo es este. Déjame ver si lo... Unicentro Shopping. Este es Luque, 10 de agosto, Aguirre. Este es Luque. Este es Luque. Por aquí creo que es, ¿no? Estos dos edificios son. Camino por aquí, Luque, Simón. Este edificio es. Este. Entonces, aquí de nuevo voy a poner otro marcador. ¿Cómo se llama ese edificio? José María Sáenz. Ya. Vean, entonces, con esto... Le hacemos nosotros un Captur. Ya. Así, ¿no? Vamos a su trabajo. Le ponemos aquí. ¿No? No. 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 No, no me lo pega. ¿Por qué? No sé. No me coge. No sé por qué no me coge el ángel. Déjeme ver una opción aquí. Guardar imagen. ¿Cómo se llama? Plan de emergencia, ¿no? Guardar imagen. 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 Voy a pegarle aquí. Voy a pegarle aquí. Voy a pegarle aquí. Voy a pegarle aquí. Lo subimos, lo cuadramos y acá ponemos fuente. Ya, así mismo, ¿no? Ya quitamos lo negro, ponemos 10 times y cursiva. Así, ¿no? Tenemos imagen 1, correcto. Ya, aquí seguimos. Planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Déjeme ir a buscar. Tenemos la guía. El planteamiento del problema se lo hace forma amplia, de manera amplia, la situación objeto de estudio y se plantean preguntas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, te falta un poco de la historia porque de manera amplia aquí no hay. ¿Ya? Pone la ciudad de Guayaquil. ¿Tiene cuántos años de fundación? A ver. Desde 1,535. Sumemos. A ver, ¿quién me ayuda con? Tenemos 2,022 menos 1,535, 487. Años de fundación y sus edificios administrativos tienen su origen alrededor de el inicio del siglo XIX. XIX es así. No, así es. Ya. Por lo tanto, ya por su... Larga existencia de mano con el avance del crecimiento de la ciudad. Es lógico que sufran de algunas vulnerabilidades en el aspecto estructural ya de su construcción. Correcto. Ya. Aquí sí, los edificios. Trillón. Está ubicado en las calles. ¿Cuál es? 10 de agosto. ¿10 de agosto era? Ajá, y Pichincha. 10 de agosto y Pichincha. Y el edificio. Juan, ¿cómo es? José María. Sáenz. 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 Coma. Ubicado en las calles. Duque y Pedro Carbo. Son parte del activo o del patrimonio municipal. ¿Ya? ¿Ya? Como este... Eh... Lugares de administración pública. que ayudan a la autoridad municipal a cumplir... ¿Y esa botilla? Esa me la pasó, mija. Ah. A cumplir su gestión... Para... Con la población... En el ámbito... En el ámbito de... En el ámbito social... Y educación. Y educativo. Correcto. Está pila bombosita. Mira, entonces, esto es... Lo que se llama parafraseo. No me ha tomado ni... Ni diez minutos... Pero, ¿qué? Hay que conocer, ¿no? Para tener esa facilidad de redacción... Hay que leer, chicos. Hay que leer. ¿Ya? Estructurar... Dónde van las comas. ¿Ya? Darle sintaxis. O sea, que tenga sentido. Que sea... Que dé gusto leerlo. Pues, ¿no? Para cualquiera. Correcto. Entonces, con esto... Ya... Se da como una... Introducción ya... Que valga la pena. Pues, no. Ya te explica... Ubicación. Ya cualquiera que lee se ubica. Aquí sí viene. Entonces, aquí hablas de las dos vulnerabilidades... Y aquí comienzas uno por uno. Ya. Mira. Entonces, ya creció, ¿no? Ya creció. Ya. Formulación del problema. Correcto. Objetivos. Objetivos específicos. Esto ya estaba bien. Ya. Listo. Capítulo dos. Marco teórico. Aquí se exponen... Eh... Conceptos. Sismo. Cuerpo. Ya está citado. Correcto. Dos punto uno. Marco referencial. Plan de emergencia. Esto está muy bien. Bien. Acciones destinadas. Ya es... Aquí va guión. Si te salta una falla, es porque va guión. Ya. Aquí va espacio. Si te salta una falla, es porque va un espacio. Muy bien. Marco legal. Ya. Pirámide de Kelsen. Excelente. Lo hacemos más grande. Para que no se... Aquí mismo pones esto. No. Ajustar texto estrecho. Para que tengas libertad de centrarlo. Ya. Y este ya sería... Imagen... Dos. Imagen dos. Ya. Constitución. Constitución de la República. Y aquí había una figurita de la Constitución también. Ya. Ley de reglamento. Está muy bien. En orden, ¿no? De mayor... De mayor importancia a menor importancia. Capítulo tres. Excelente. Enfoque... Enfoque la cuatidismo cualitativo, documental, de campo. De campo quiere decir que ustedes... La vulnerabilidad de los edificios. La vulnerabilidad de los edificios. En base a qué la pueden basar. En base al tipo de construcción, ¿no? Por ejemplo, si fuera construcción mixta. ¿Se acuerda que en antes los pilares de los edificios lo hacían de madera? De madera hueca. Se ha visto esos pilares que son cuadrados. Y que soportan el filo del segundo piso. ¿Ya? Esa es construcción mixta, ¿no? Y esa madera era recubierta con cemento. ¿Ya? Esa es más o menos data de los años cuarenta o treinta del siglo pasado. Entonces ya hablamos casi de ochenta, noventa años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo justifican su investigación de campo si dice que han hecho investigación de campo? Tomándole una foto, pues, ¿no? Tomándole una foto a un pilar que tenga alguna grieta por ahí. Alguna falla de pintura. ¿Ya? Algún hueco. Alguna... Yo sé que son edificios municipales y que están muy bien mantenidos. ¿Ya? Pero tomándole una foto a cualquier fallita por ahí. Ya eso justifica de que ustedes han hecho una investigación de campo para justificar la vulnerabilidad estructural de estos edificios. ¿Sí me estoy explicando? Sí, no. Entonces, eso tiene... Esa imagen que... Ahí se la pone en anexo. Anexo, claro. Claro. Aquí puede ser también, no importa. Aquí también puede ser. Oye, dinero, pero... Pregunto, si la tengo, si tienen esa imagen. Pero no, dinero, nosotros tenemos unas imágenes que nos pasaron ahí, pero cuando hubo el temblor último del año pasado. No, en este año hubo uno fuerte que fue como a las 5 de la tarde. Y ahí hubo unos daños ahí. Ya, ¿tienen fotos de eso? Sí, creo que sí. Ahí envió. Ya. Entonces, eso lo ponen aquí, ¿no? Alcance de la investigación, explicativa, correcto. Técnicas, instrumentos, recolección. Esas fotos serían muy buenas, ¿ah? Esa es la buena habilidad. A ver, aquí. Técnicas, esto lo hicimos conmigo, ¿cierto? Lo mejoramos. Ficha, ahí está la ficha. Nombre, dirección. Es el formato. El formato, el formato de las preguntas, correcto. Fecha. Aquí te faltan personas entrevistadas. Encuesta. Esto va arriba, pues, mira. Esto va aquí así, mayúscula. Control X. Control V. Ya. Deja ver tamaño de 12. Se encuesta acerca de la percepción de los colaboradores sobre la necesidad de la actualización correcta. Y estas letras no tienen por qué ser más grandes. Si estas son 14, las otras tienen que ser más pequeñas. ¿Sí me estoy explicando? Estas. Eh. Ya. Y este es formato de encuesta. Ya. Cuando es un formato de encuesta, no va nombre. Va tema del proyecto. Ya. ¿Y cuál es el tema del proyecto? Actualización. Actualización de plan. Plan o planes, a ver. Sí. Plan nomás. Plan de emergencia. De los edificios. Plan de emergencia. De los edificios. ¿Cuál era? Dígame, dígame, ayúdame. Crillón. O donde funciona. Buen administrativos, edificios administrativos. Dase. Correcto. Ya. Dirección. Centro de Guayaquil. Fecha si va, porque es interesante. Fecha. Eh. Ponemos 5 de octubre. Ya. 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 Aquí pone. Algo más formal, ¿no? Pone. A los colaboradores. ¿Le presentaron esto a Mariuxi? ¿Qué dijo? Lo último no. Lo último no le presentamos. Todavía no. Hasta el tercero más le presentamos. Aquí tienes que poner también, pues, lista de requisitos. Aquí consiganse un... Emblema Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Imagen Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ya. Aquí ponen, por ejemplo, este. Copiar imagen. Se lo ponen acá, ¿no? Ya. Este lo ponen, ¿qué? Ajustar texto estrecho. ¿Cierto? Se lo ponen por aquí. Aquí. Como el Cuerpo de Bomberos es anexo al municipio. Ya. Acá también ponen este... municipio de Guayaquil. Ya. ¿Cuál es el emblema que más usan? Pregunto. A ver. Este. Diga, diga. O este de acá. Este, alcaldía de Guayaquil. ¿Cierto? Ese, ese. El alcalde de Guayaquil. Ya. La imagen. La pegamos por aquí. Ya. Como está muy grande, lo cortamos. Para que amague. Tiene que ganar seriedad este documento, chicos. Sí. Ya. Correcto. Ya. Sí, ven. Bien. Ahora sí. Estos destintores, eh, uno por acá, ah, ya, correcto. Está muy bien esto. Entonces, esto lo hacemos para que no se haga tan, lo mandamos acá. No está justificado. Ya, se dan cuenta. Diferente. Analidad, analizar de población y muestra. Sería igual al tamaño, correcto. Análisis de resultados. Necesitas, se van a conocer los resultados. Percepción de la, ya, está aquí. Aquí podemos copiar esto, ¿cierto? Mira, eh. Esto nos sirve. Esto está muy grande aquí. Muy grande. Ya. Esto también está muy grande. Copiamos esto. Lo mandamos acá. Es un, es un documento que ustedes han creado. Ya, ponemos ajustar texto estrecho. Y lo mandamos aquí. Dejamos, déjamos ver la tabla más abajo. Ya, ve aquí, el de acá también. Porque es un documento creado por ustedes, ¿cierto? Ya. Listo. Hicimos esta tabla de resultados. Cuadró bien. Entonces, esto. Este. ¿Cómo le dan importancia? ¿Cómo le dan a esta importancia? Diciendo que, a ver, ¿qué nivel de afectación cree usted? Ya. Nivel de afectación alto. Entonces, lo resaltan con rojo, ¿cierto? Ya. ¿Qué nivel de seguridad cree usted que prestan las instalaciones? Bajo. Esto lo resaltan con rojo. ¿Qué mensaje están dando ahí? A ver. ¿Qué mensaje están dando ahí? ¿Cierto? De que son números importantes, ¿sí o no? Sí. ¿Qué nivel de utilidad práctica cree usted que un plan de mantenimiento, utilidad práctica? Ya. Entonces, aquí dice que no cree la gente. No cree la gente. Ya. Porque la mayoría cree que no sirve para nada el plan. ¿Ya? ¿Qué nivel de, basado en la mediante de reacción, cuál sería su nivel de respuesta? ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca del protocolo? Este es número rojo. Nivel bajo. Correcto. Mira estos números. ¿Qué te da el mensaje? ¿Ya? Que son números rojos, ¿no? Que son razones por las cuales es necesario nuestro proyecto. Aquí. Checklist de cumplimiento. Aquí también hay que darle belleza a esto. Son tamaño 12. Ya. Todo lo de aquí son tamaño. ¿Qué tamaño es? Está muy bien esto. 11. Tamaño 11. Está muy bien. ¿Ya? Pero la tabla no tiene las características. La tabla tiene que ser en color negro. Propiedades de tabla. Bordes y sombreados. Color negro. Y cuadro. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está diferente. ¿Sí ven? Ya. Todo esto. Mayúscula. Requisitos generales. Esto vamos a negrearlo. Y centrarlo. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a justificar en los dos sentidos. Presentación. Aquí, ¿no? Ya. Acá también. Correcto. Y estas dos también. Ya. 3, 6, 2. Correcto. Extintor del libro. Esto es lo real, ¿cierto? Checklist de cumplimiento. Ya. Muy bien. Todo esto. También tiene que ir justificado. Porque está revuelto. ¿Revuelto qué quiere decir? Que no se respeta la sangría, ¿no? Así. ¿Sí? Ya. Miren cómo, cómo resaltan los números marginándolos bien. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, esto de observaciones está mucho. Entonces, ¿qué le hacemos aquí? ¿Verdad? Para que se vea más decente. Y esto de observaciones lo ponemos acá. Ya. No aplica. También está muy ancho. No necesitamos mucho espacio. Y este sí también. Bueno, ahí como que emparejó. Pero esto debemos aprovecharlo de mejor manera. Déjame ver dónde tenemos el margen. Bien. Ya. Listo. Ahí sí, ¿no? Miren cómo la tabla. Onde lengua. Miren. NoING. No.